Yo hago mucho intercambio de días con las fuentes, con los fiscales o los jueces en casos complicados. Hablo mucho, incluso nos hablamos y claro, estamos todos hace mil años y todos te dicen, ¿y vos qué pensás? Sí, mira, yo me hizo esto, esto, esto. Porque a veces los propios fiscales, no lo hago con policías, sobre todo lo hago con fiscales, están tan metidos en la caja y a veces están en casos complicados como que nos levantan la cabeza. Entonces hablan a veces conmigo y a mí me parece que no, que acá le están cagando, pero ¿por qué? Ah, por esto y acá. Y cuando te dicen, o esto, o luego pasó mucho que te decían, no, porque en la cámara Hessel dijo, ¡tatán! Pero mira, pif, es decir, porque, este, entonces, es, a ver, cuesta encontrar un interlocutor válido para aclarar la cabeza. En la medida en que lo podamos encontrar, tenés más espacios para decir, no, esto no es así, esto vamos para acá, esto vamos para allá, pero cuesta ahora. Cuesta. Y esto de los fiscales, de hablar con los fiscales, de hablar, esto que vos decís, si hacés, lo hacen en general, chequean, salen. Por prejuicio, debo reconocer que siempre desconfí muchísimo de la policía y siempre confié mucho más en los fiscales. También después me empezó a pasar esto que decía Mauro, ¿no?, de que por mucho tiempo yo creí que en el expediente estaba la palabra santa y después te das cuenta que eso no es necesariamente así. Por muchos años sí lo creí, que si estaba en el expediente era como la Biblia. Yo lo que siento, un poco lo que dice Virginia, que esto de tener años haciendo lo mismo y años en edad y de conocer a muchos de los fiscales, uno sabe con quién está tratando. Si tendría que empezar de cero ahora, siento que sería muy difícil. Yo me acordé de un caso más fuerte que me tocó cuando yo recién empecé, que era el secuestro de un chico que estaba instalada ahí. Eran esas épocas que se hacían guardias periodísticas que hoy no se podrían sostener económicamente. Había guardias periodísticas literal de 24 horas en la puerta de la casa, por si aparecía, qué sé yo. Y yo tenía muy buena llegada con la familia y con el entorno de este chico, insisto, al que no le conocía la cara. Y Hernán Capielo, de La Nación, que en ese momento hacía policiales, yo un día, no sé, ya no me acuerdo qué era, le cuento un montón de cosas. Y me dice, María, nada de esto se puede publicar. Porque vos le estás dando demasiada información a los secuestradores de lo que sabe la familia de ellos. Y yo en ese momento, si yo no hubiera tenido a alguien, bueno, no se hubiera publicado porque alguien lo hubiera leído, ¿no? Pero para mí era que yo tenía un montón, tenía un montón de información. Y si no tenían una cabeza pensante que, bueno, siento que le debo un montón a Hernán y a todos esos, aprendí muchísimo con ellos. Pero ahí también entendí que uno tiene mucha responsabilidad, porque uno puede poner, ya por suerte esos tipos de secuestros no existen, o creemos, por lo menos no así tan largo, de que lo que uno puede decir puede poner en peligro la vida de otra persona. Yo creo que lo que falta, yo lo que veo mucho de los chicos es, como que siento que ahora hay más chicos que salen por ahí de la facultad, o un instituto como que se estudia más el periodismo, pero lo siento como superficial. Me parece que le falta como una base por ahí, a ver, más, o sea, yo creo que falta una profundidad en lo que hacen, en lo que leen y cómo lo hacen. No siento como esa curiosidad, ¿no? De decir, che, y esto, esto de dudar. Esto de dudar. Bueno, a mí me pasó dudar porque yo sí. No encuentro, yo no, por lo menos, no encuentro a nadie que me diga, che, este caso, a ver, podemos hacerlo de este modo, o qué pasa con esto. Nadie te ofrece una nota diferente. No, a mí me pasó de, sí, porque sí di clases. Bah, di clases, me da vergüenza decirle clases. Conté mi experiencia siendo policial, y tratar de dar las herramientas de como yo me las pude armar solita. No leen los diarios, no miran la tele, no escuchan las redes. No sé los ejercicios, porque yo talleres, sí, no sé los ejercicios. Pero vos no están informados. Vos pagan, de talleres que pagan. No sé en los canales, pero antes debatíamos más. Ahora en Clare lo estamos haciendo un poquito más. Decir, che, ¿viste esto? ¿Vos qué te parece? No, esto no se va por acá. Sí, o no lo publicamos. No hay tiempo. No, también, pero si tenés 5 o 10 minutos para charlar, o decís, che, ¿lo dejamos pasar? Sí, lo dejamos pasar. O, no, yo lo voy a encarar por otro lado. Si tenés 2 minutos para hablar entre 2 o 3 personas. Se extraña mucho eso de la redacción presencial y de las redes. Nosotros lo estamos volviendo a hacer. Yo necesito... Sí, contejar con otro. Contejar con otro. Yo sigo imprimiendo los rayos y anotando, y los anillos, que son casos grandes. Y después también me parece... Sos una afortunada de esta época. Que tenés fotocopiador. Que tenés fotocopiador. Eso y tiempo. Sos una afortunada. Y tiempo. Y que tengan tiempo. Porque hoy lo que no tenemos como periodistas muchas veces es tiempo. O tenés una nota que la quieren que la saques para ayer, para que hagas otra nota para antes de ayer. Y ya importa poco lo que esté. Importa que salió en la tele y que vos lo tenés que tener escrito en medio segundo, porque el click y porque el internet... Entonces, yo, porque soy vieja, puedo poner mis límites y decir, yo no voy a poner mi firma, ni voy a publicar algo que yo no haya terminado de chequear. Veo que la gente más joven no lo puede hacer. Bueno, un poco Mauro decía, yo no estoy de acuerdo con este graph y... Pero decía porque sí, estamos maniados. Claro, pero hay una espalda detrás. El tema es también... Esto es muy importante lo que dice María, de los tiempos y las presiones. A ver, yo las notas que hago por ahí con mayor desarrollo, generalmente las notas las saco y digo, porque me están apurando. Por ahí no salen como yo quiero, porque me apuran, me apuran, me apuran, me apuran. El expediente del caso Loan, yo lo leí entero, el provincial. Son 400 páginas cada uno, pero obviamente no lo pude hacer en mi horario. O sea, yo me tomé vacaciones y durante mis vacaciones leí el expediente. Entonces me lo conozco de principio a fin. Pero la única manera que tuve de hacerlo es no trabajando.